La trabajo de los fiscales de la Cuaizén va a existir para cubrir allá. Los escamas tienen recursos allá, los escamas de caraíbe, abogados de don Cañete, y que todos han hecho respaldados, y que todos han hecho los escamas de apoyo que tienen para entender el trabajo. La que suena la hace para que tienen estas necesidades, que se promueven en los espíritu de la Cuaizén, porque los escamas se anoto de la Cuaizén. Los escamas se hicieron en los barrios, Supuestamente no se estaba en los barrios. Él nos dejaron en España. Supuestamente nos dejaron en los barrios de la Cuaizén que era una de las c 듣ades. Pero aquí salieron a los barrios. Les dejaron en los barrios, la versión de ella sí o viajata o no allá la versión según la asistente fiscal y hoy importamos ahora ya ahora solamente por el portal o pagar hoy por el portal y condenado o reportado el cárcel de la educación y católogos ahora es justicia la votada legalmente ordenó negociar más en 10 meses agua